Cuando llega el momento del pisco labis, sé que mis galletas saladas de queso son el complemento perfecto para un aperitivo exitoso. Son fáciles de preparar y quedan tan ricas que se pueden comer solas o como dipeo con otras elaboraciones. Para comenzar la receta de hoy necesitaremos 70 ml de leche. Viértela en un bol amplio junto con 30 gramos de mantequilla sin sal, ya fundida, y 2 gramos de sal. Remueve los ingredientes. A continuación agregaremos 150 gramos de harina de trigo para todo uso, 2 gramos de levadura seca de panadería, 1 gramo de polvo de hornear, media cucharadita de postre de cebolla en polvo y algunas hierbas culinarias, como media cucharadita de romero y otra media de tomillo. Mezcla con una cuchara. Por cierto, si hace poco que te has unido a Food and Glory, te agradecería que me indicases aquí abajo desde qué ciudad o país me estás viendo para saber dónde está creciendo nuestra comunidad. Pasados unos minutos, cuando veas que te resulte imposible seguir mezclando con ella, continúa uniendo los ingredientes con la mano, hasta que no quede harina adherida al recipiente. Ahora enriqueceremos nuestra elaboración con 20 gramos de un queso curado rallado, como por ejemplo el parmesano o el gran apadano. Este tipo de queso es menos húmedo y aportará un sabor exquisito a nuestras galletas saladas. Cuando termines, incorpora el queso a la masa. Continúa amasando hasta que quede integrado. Después, forma una bola con ella, cubre con film plástico y tapa con un trapo para dejarla reposar durante una hora. Pasado este tiempo, destapa y posa la masa en una superficie de trabajo. Aplástala ligeramente con los dedos. Y procede a extenderla con la ayuda de un rodillo. El objetivo es lograr una masa que quede muy fina. Para que te hagas una idea, esta debe transparentar lo suficiente como para poder ver la superficie de trabajo. De este modo, sabremos que el resultado de nuestras galletas será crujiente. Para darles forma, voy a utilizar un cortapastas. En mi caso, es este redondo de 5,5 cm de diámetro, aunque tú puedes usar uno con la forma que prefieras. Simplemente, deberás ejercer presión sobre la masa para recortar la forma de la galleta, aprovechando el máximo de espacio. Seguidamente, toma un tenedor y pincha en el interior de las galletas para evitar que suban durante el horneado. En el día de hoy, quisiera mandar un saludo muy especial a dos grandes seguidoras de Food and Glory, Rosina Villano y Chelo Vallejo. Gracias por seguir y apoyar nuestras recetas cada semana, amigas. Coloca las galletas en una bandeja de horno sobre papel vegetal, ligeramente distanciadas entre ellas. Las llevaremos al horno, previamente calentado a 170 grados, con calor arriba y abajo, sin ventilador, unos 8 minutos, hasta que veas que los bordes estén tostados. Vamos a aprovechar la masa sobrante de los recortes para preparar más galletas. Hemos hecho una bola con ella, la hemos dejado reposar unos 10 minutos tapada y ahora podemos extenderla. En este caso, les daremos forma de tiras con ayuda de un aro cortador. Las pincharemos igualmente con un tenedor y las llevaremos a hornear de la misma manera. Cuando hayan cumplido su tiempo de horneado, saca la bandeja y pósala sobre una rejilla para que se enfríen por completo. Ten en cuenta que puedes disfrutar estas galletas solas, aunque si las usas como dipeo, junto con otras elaboraciones como hummus o guacamole, combinarán a la perfección. Y además, si las conservas en un tupper hermético o una caja metálica, te aguantarán hasta 3 días sin problemas. ¡Mira qué pinta! Prepara tus propias galletas saladas siguiendo estos simples pasos y lleva tu momento del aperitivo a otro nivel con tu toque personal. Mi nombre es Bárbara y te doy las gracias por acompañarme en la elaboración de esta receta. Si te ha gustado, apoya esta publicación con mucho amor y anímate a seguir nuestra cuenta de Food and Glory, el lugar donde las recetas saben a gloria. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!